Nos encontramos con un stand bastante interesante que es el stand de ETM. Entonces vamos a preguntar qué tienen, porque tienen dos stands y vamos a visitarlos, a conocerlos. ¿Qué tanto podemos conocer con los señores de ETM? Claro que sí. Muy buenos días, estamos en Colombia, desde las Américas 2024. Esta ha sido una feria muy, muy exitosa. Estamos en ETM Colombia. Nuestra empresa tiene varias máquinas, máquinas desde el sector textil, máquinas como la Steger, que es una máquina multigalga para hacer todo tipo de prendas, para hacer prendas con muy buena tecnología, con muy buenos acabados. Esta es una máquina multigalga, de las más rápidas, lo mejorcito que hay en el mercado. Manejamos todo el tema de hilos, manejamos fibras, acrílicos, viscosas, pelo de conejo. Manejamos también todo lo que es máquinas circulares, como máquinas para hacer prendas completas, máquinas para hacer gorros y bufandas, maquinaria de calcetines, con cerrado automático, como este modelo, que es una máquina Autolinked. Manejamos maquinaria automática. ¿Y esta es la máquina? Esta máquina es una máquina para calcetines. Ajá. Es una máquina que tiene la mejor tecnología del mercado. ¿Y la cierra automáticamente? Cierra automáticamente. De la máquina ya sale la prenda al derecho y con un cierre invisible. Tenemos máquinas de confección especiales, como la máquina de aletilla de polo, o riete de polo, o perilla polo. Es una máquina como tal que te la hace casi automática. La apariencia queda similar a esta. Claro. Manejamos máquinas. Manejamos máquinas de confección. Manejamos máquinas de confección, como esta fileteadora, que es una fileteadora electrónica, la cual puede trabajar en algunas operaciones. Y trabaja de pie. Puede trabajar de pie y trabaja automática, trabaja semi-automática y trabaja manual. Tiene corte de hilos, alzador de prensatelas electrónico y alcanza velocidades hasta de 8000 puntadas por minuto. Super rápida. Manejamos ojaladora electrónica, ojaladora tipo Yukin. Máquinas con muy buena velocidad, con excelentes precios. Tenemos este modelo de plana electrónica. Es una plana electrónica, la cual ya viene con varios tipos de transporte. Viene con un panel electrónico muy actual, muy avanzado. Y esta máquina viene con cero hebras. O sea, es una máquina que te va a dejar la hebra muy corta. Es una máquina que te deja hebras de 3 milímetros. Manejamos estos sistemas de guillotina. Guillotina para las sesgadoras. Con corte automático del sesgo, el cual te ayuda a evitar tiempos. Claro. Va pasando y por sensor la corta. Sí, por sensor cuando sale la prenda automáticamente corta. Se le puede programar. Se le programa los largos de corte, cuántas puntadas corta al inicio, cuántas puntadas corta al final. Estos aditamentos se le pueden instalar a máquinas con las que ya cuenta el cliente. Viene con alzador de prensa telas, con motor directo en el cabezote. Y la guillotina que es activada por sensores. También se puede trabajar de forma manual. Lo cual no es un impedimento para cuando queremos dejar tiras de un largo mayor. Manejamos estas máquinas corta izquierda electrónica. También son máquinas que tienen cortador de hilo, alzador de prensa telas. Para el que no sabe qué es corta izquierda o corta derecha. Para la persona que no sabe qué es una corta izquierda. La corta izquierda es la máquina que te hace los ruedos o los bajos. En camisetas, en boxer. Los ruedos. Esta máquina te corta de una vez el desperdicio de la prenda. O sea, para que no tengas que refilar. O sea, te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo al finalizar la operación. Manejamos presilladoras electrónicas. Tipo Yuki 19-0-0. Máquinas con excelente velocidad. Silenciosas. Muy silenciosas, muy suaves. Manejamos ribete ahora de bolsillos. Tipo Yuki. APW 895. Es una máquina que te hace este tipo de ribetes. Ribete de saco, ribete de pantalón. Máquina bordadora de chenil, lentejuela, canutillo, cordoncillo. Todos estos diseños son hechos en esta máquina. Finalizando en este stand, tenemos esta máquina también, que es una máquina para hacer cuellos, tipo polo, fajones, puños, todo tipo de tejidos. Full Jackar es una máquina de un sistema, pero es una máquina muy versátil. Te hace todo este tipo de diseños. Todo esto lo hace esta máquina. Todo este tipo de diseños de cuello los hace esta máquina. Es una máquina de las más versátiles del mercado. Es una máquina como tal que tiene muy buena velocidad. Te hace letras, te hace dibujos. Vamos por acá, nos desplazaremos hasta el otro stand. Este es el stand donde tenemos todo el tema de impresión y algunas máquinas más de convección. Este es nuestro otro stand. En este stand contamos con DTFV. Este DTFV es especial para todo el tema de adhesivos, calcomanías. Se da una textura como tal de alto relieve. Este se aplica sobre cualquier superficie rígida. Esto es como lo último que hay en el mercado en sistemas de DTFV. Se pone sobre cualquier superficie, vidrios, acrílicos, madera, todo tipo de superficies rígidas. Por acá tenemos otro tipo de bordadora. Esta es una bordadora de dos cabezas. Es una máquina muy versátil ya que te permite hacer bordado sobre gorras, sobre prenda armada, campo abierto. Es una máquina de 15 colores, 1200 puntadas por minuto. Puedes lograr este tipo de diseños. Claro, muy bonitos. Esta es la definición del bordado. Esta es la definición del bordado de nuestras máquinas. Todas nuestras máquinas cuentan con panel DAHA, última tecnología. En este caso es la 15 Plus. Por acá tenemos otros tipos de máquinas de confección. Una plana electrónica. Plana electrónica con corte de hilos, alzador de prensatelas. Programable todo desde el tablero. No tiene palanca de retroceso. No tiene dial de puntadas. Todo se maneja desde el mismo panel. Este es el modelo que ya les habíamos enseñado. Es el modelo que es como más reciente. Contamos con un amplio stock de repuestos tanto para bordadoras, confección, para tejidos. Somos distribuidores de la marca Estrón. En todo el tema de repuestos. Podemos venderle repuestos tanto a consumidor final como a los distribuidores. Contamos con excelentes precios y un buen stock. Por acá contamos planchas sublimadoras, sublimadoras de doble bandeja, neumáticas. Este tipo de máquina como tal es neumática. La cual con solamente accionarla, ella baja automáticamente. Aquí tiene dos puestos de trabajo. Son dos puestos de trabajo. O sea que vas a tener una persona trabajando dos. De manera más eficiente. Eso. Va a rendirle mucho más el trabajo. Ella tiene programación de tiempo. Con solamente desplazarla de un lado a otro, ella automáticamente se dispara. Se dispara, o sea, se activa como tal solamente con temas de sensores. Este es el otro DTF. Este es un DTF que es una prenda la cual está reemplazando la serigrafía tradicional. Por lo que tenemos muy buenos acabados. Tiene muy buenos colores, muy buenos acabados y se puede aplicar sobre cualquier tipo de materiales. Es decir, acá usted imprima papel y eso es el que hay. Se imprime. Este ya lo ponemos en una planchita de estas. Posicionamos la prenda. Posicionamos la prenda. Ponemos el papel. Le aplicamos el calor adecuado. Y en un momento ya tenemos una prenda estampada, con muy buena durabilidad, con poca migración. O con cero migración, mejor dicho. Y que se pueda aplicar sobre cualquier material. Este tipo de tecnología se aplica sobre poliéster, se aplica sobre algodón. Algunos materiales sintéticos. No, no tiene pues como problema con materiales. Hay lo que hay que programarla para cada material. Sí, hay algunos otros procesos que solamente se hacen sobre materiales específicos. Y ya aquí viene el acabado como tal. Es un acabado muy liso, con buenos colores. Sí, queda perfecto. O sea, ese es el combo que debería comprarse alguien que quiera emprender. Alguien que quiera emprender o que quiera prestar un servicio diferente. El plotter de TF que cuenta de plotter, de horno. Y adicionalmente comprar una plancha. ¿Y cuánto puede costar ese combo? Ese combo fácilmente está en 55 millones ya con ello incluido. ¿Qué buen precio? Este más esta máquina. Está en muy buen precio. Es un horno como tal con muy buena tecnología. Panel digital. El plotter tiene también muy buena tecnología, ya que cuenta con cabezal exception y 3200 que son los mejores que hay en el mercado, los más veloces. Mezcladores de tinta. Igual somos distribuidores de todos los insumos para ETF. O sea, no se van uno por repuesto. No se van a varar por repuesto ni por insumos porque contamos con todo el stock adecuado para nuestras máquinas. Los invitamos a que vengan a la feria. Todavía el día de hoy alcanzan a venir. Hay muy buenos precios, muchas promociones. ¿Y si no alcanzan a venir a la feria, dónde tienen locales? Si no alcanzan a venir, estamos ubicados en Medellín, en Sabaneta y en Bogotá, en Puente Aranda. Tenemos bodegas en las dos ciudades y despachamos maquinaria a todo Colombia, a todas las ciudades y algunas máquinas al exterior. ¿Y número de contacto? Un número de contacto puede ser el fijo el 322-3376 o el número de WhatsApp 310-855-8078. Con todo el gusto los estaremos atendiendo. Muchas gracias. Una feliz tarde, muchas gracias. Gracias. Gracias.